La Paz, Baja California Sur. La Procuraduría General de Justicia del Estado, informó que hoy, viernes 1 de febrero, el agente del Ministerio Público del Fuero Común de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios, aportó suficientes datos de prueba en contra de Pedro, n, alias, el güero, por el homicidio calificado en agravio del periodista José Rafael Murúa Manriquez. Por lo que el juez de control dictó auto de vinculación a proceso y decretó prisión preventiva en contra de Pedro, n, de acuerdo a las investigaciones, el 19 de enero del año en curso, el güerito, en compañía de otras personas, privaron de la libertad y de la vida a José Rafael Murúa Manriquez, cuyo cuerpo fue localizado en una brecha del tramo carretero Santa Rosalía-San Ignacio. Captura de Pedro, n, el jueves 31 de enero, derivado de las investigaciones. Por parte de personal de investigación criminal de la Procuraduría General de Justicia del Estado, PGJE, la Procuraduría informó que, en coordinación con efectivos de la Secretaría de Marina, Semar, puso a disposición ante la autoridad judicial a Pedro, n, a quien se relaciona con el homicidio del periodista Rafael Murúa Manriquez, director del medio de comunicación radiocasana FM. Pedro, n, es originario de la Ciudad de la Paz, tiene 21 años de edad, y de acuerdo a las investigaciones, Es coautor del homicidio del periodista. Los elementos probatorios que proporcionó el agente del Ministerio Público, derivaron en la orden de aprehensión que obsequió el juez de control del Juzgado del Sistema Penal Acusatorio, del Partido Judicial de Muleyé, misma, que fue cumplimentada contra el imputado este jueves 31 del presente mes, por agentes de unidad de investigación de mandamientos judiciales. De acuerdo a las investigaciones, el 19 de enero del año en curso Pedro, n, en compañía de otras personas, privaron de la libertad y de la vida a José Rafael Murúa Manriquez, cuyo cuerpo fue localizado en una brecha del tramo carretero Santa Rosalía-San Ignacio. Por los hechos descritos Pedro, n, quedó interno en el centro de Reinserción Social, Cereso, de la Ciudad de la Paz y a disposición del juez quien resolverá su situación jurídica. La desaparición de Rafael Como se recordará la última vez que su familia vio con vida al periodista Rafael Murúa fue el sábado 19 de enero, señalaron que les comentó que saldría a caminar, sin embargo tras salir de su casa ya no tuvieron ninguna noticia de él, por lo que denunciaron su desaparición. Diversos organismos defensores de la libertad de expresión y de periodistas se sumaron a la denuncia además de exigir que Rafael apareciera. Tras las denuncias las autoridades localizaron en un primer momento el auto del periodista y horas más tarde su cuerpo fue localizado ya sin vida. Cabe resaltar que Rafael Murúa Manriquez es el primer periodista que muere este 2019 en BCS, sin embargo el pasado martes 29 de enero fue golpeado Martín Baltierra, otro comunicador, por dos personas quienes lo agredieron a batazos, por lo que Martín terminó en el hospital con múltiples golpes y fractura en el brazo derecho, además de desempeñarse en la misma área. Ambos habían denunciado amenazas por parte de las autoridades de sus respectivos municipios. Justicia SIP condena asesinato de periodista Rafael Murúa en BCS Justicia colegas de periodista Rafael Murúa protestan en congreso de BCS Sociedad CNDH condena a muerte de periodista Rafael Murúa.